1, 2, 3 Jejeje Yeah, ahora Bruce Ajá, pum Ay, güey Ah, su madre, güey Empiezan a subir en ching Yay, 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 yay Ay, te lo enseñe, güey Ch-chicka no mars Si, ch-chicka no mars Ch-chicka no mars Ay, papá ¿Qué sería? 5.6, ¿ah? Ay, pende Ven ¿Qué, güey? Pues, pinche bandos Tásis, güey Es que no puedo detener un pequeño en esta carne